¿Te imaginas levantarte un día por la mañana y que alguien a tu lado te pregunte si recuerdas algo? Y tú digas, ¿qué? Desde tener una familia, hijos, esposa, una mascota, en el trabajo amigos, compañeros, tu jefe, el bus en el que ibas, hasta los lugares donde frecuentabas libremente. Todo eso que llevabas durante 20, 30 o 40 años, ya no fue más, tu vida fue otra. Aterrador pensar que tienes que contar el día 1 a partir de hoy. Este es el caso contado por Thomas Dixon, joven de 35 años, que tuvo un accidente y de la forma más desafortunada, fue impactado por un vehículo, mientras andaba por la calle. Con licenciatura en psicología y perteneciente a un grupo internacional de personas superdotadas, Dixon desarrollaba una vida normal como cualquier otra persona. Y en su último episodio previo al accidente, se encontraba realizando ejercicios. En el 2010, pese a su problema que tenía de recordar lo que hacía el día anterior, la plataforma social Twitter fue su aliada a partir de ese momento. Llevó su vida personal en 140 caracteres y cada actividad ejecutada durante el día. Lo plasmaba en escrito como si fuese una agenda con pluma o lápiz. Estaba preparado para reagendar una vida, con nuevas aventuras, y así fue dada su vida cotidiana con lo que tenía que alimentar la memoria, leyendo cosas como actividad física, la familia, comida, sus últimos estudios y el trabajo. Para el respaldo de lo que tuiteaba, descargaba cada post y lo guardaba en un documento de Excel para identificar lo que hacía día a día como saber alguna cosa nueva o perfilarse a sucesos reiterativos. Eso último ayudaba a que pudiera mantener con facilidad lo realizado. Un daño accional difuso acabó con la memoria de Dickson y tuvo que atravesar lo peor para intentar lidiar con pérdida frecuente de sucesos. Hasta el día de hoy, logró encontrar camino y pudo terminar una maestría de psicología educacional en la Universidad de Temple. Es uno de los ejemplos más impresionantes que se ha escuchado y que poco eco tuvo en los medios de comunicación. Su fortaleza mental fue extendida para responder correos, guiarse en su teléfono móvil mediante calendario sobre su medicina, verificar la cuenta bancaria, etc. Con un escenario totalmente complicado a tener herramientas para subsistir, de hecho, diciéndolo muy alegre, agradece a la tecnología de poder ser parte de esa recuperación. Cuando algo olvida, lo lee y vuelve a recordarlo. Gracias. 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 Gracias.